Que en esta ocasión íbamos a tener más que una jornada electoral, una semana electoral, pero me lazo ahora con Lila B, ella es politóloga, miembro de COMEX y compañera nuestra aquí en Grupo Fórmula. Debo decir de entrada que hoy la escuché en un seminario de la Universidad de California en San Diego y la verdad es que me impresiona la enorme claridad que tiene. Lila, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Un saludo a todo tu público. Qué gusto haberte escuchado hoy en la mañana. El gusto fue, créeme todo mío. Cuéntame, ¿cómo estás viendo la situación en los Estados Unidos? Tenemos un proceso electoral largo. Ayer al presidente lo bajaron, literalmente le bajaron el interruptor, cosa que ha generado una enorme polémica. ¿Cómo ves las cosas, Lila? ¿Cuál es tu apreciación? Mira, lo que estamos viendo en estos momentos, Leonardo, y se esperaba desde que inició esta jornada electoral el martes, que esto iba para largo. Se requiere mucha paciencia, porque si bien es cierto que la noche del 3 de noviembre vimos una tendencia a favor de Donald Trump debido a que los votos en persona lo favorecieron el primer día, en los días posteriores se esperaba que el voto por correo empezara a darle una ventaja importante al candidato demócrata Joe Biden, que es lo que estamos en espera en estos momentos de los resultados finales en los estados de Nevada, Arizona, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte. Todo indica hasta el momento que Joe Biden va a ganar. Están todos en espera de que Pensilvania ya anuncie los resultados finales. Si gana ese estado Joe Biden, que representa 20 electores en el colegio electoral, y ahorita que tiene 253 asegurados, pues supera la cifra de 270, este número mágico para convertirse en presidente de Estados Unidos. Pero de otra manera también, si gana los estados de Nevada y Arizona, pues llega a los 270 de la misma manera. Entonces todos estamos en espera de que ya, pues acaben de contar los votos, esto es de paciencia, pero todo indica que va ganando Joe Biden y pues va a hablar esta noche a la nación, Leonardo. Va a hablar esta noche. Bueno, hemos visto que el presidente Trump ha tenido desfiguros, claramente está alterado desde el discurso de Arlington, el día de las votaciones, pero Joe Biden ha mantenido un temple extraordinario, ¿no? Es decir, Dios tiene información privilegiada o ya tiene efectivamente los datos en el bolsillo, pero ha mostrado un temple extraordinario que supongo tranquiliza un amplio sector de la opinión pública allí en los Estados Unidos, Lila. Así es, Leonardo. Y la verdad es que la estrategia electoral desde un inicio de campaña de Donald Trump, a mi parecer, fue que sabía que iba a perder el voto popular tal como ocurrió en la elección del 2016 e implementó una estrategia electoral en donde normalizó la idea del fraude electoral, a pesar de que todo indica que eso es casi imposible que se lleve a cabo en Estados Unidos. Pero para iniciar una guerra legal que estamos viendo desarrollarse en estos momentos con las demandas que ha presentado en distintos estados que están todavía por definir sus resultados. Pero aquí yo creo que se va a ver muy débil su estrategia legal, Leonardo, porque está tratando de replicar lo que ocurrió en el estado de Florida en la elección del 2000. Pero en esta elección, Leonardo, la verdad es que son varios estados que le están dando la tendencia a Joe Biden y me parece que esa es la diferencia a la elección del 2000. Va a ser muy difícil que gane una batalla legal cuando todos estos estados están favoreciendo a Joe Biden. Ahora, sí es importante también subrayar que pues Donald Trump le está apostando ya como último recurso a la Corte Suprema con la mayoría conservadora, pero me parece que todo indica que Joe Biden se va a convertir en el próximo presidente de Estados Unidos. Así se perfila. Pero te pregunto, si efectivamente se acogiera a Trump a una estrategia legal diciendo a ver, yo tengo dudas de que los votos en Pensilvania o en Nevada, donde tú me digas no fueron contados apropiadamente, no habría de manera simultánea, es más, no solo simultánea, previa, tú lo acabas de decir, un ánimo de desautorizar la credibilidad, la integridad del proceso electoral y por otro lado un despliegue mediático. Ayer lo bajaron efectivamente de varias cadenas de televisión y al mismo tiempo una estrategia política. Es decir, no solo Lila es la jurídica, es también la política y la mediática, ¿no? Una presión simultánea. Completamente, Leonardo. Y me parece que también Donald Trump se está desprestigiando, está poniendo a prueba el sistema electoral de Estados Unidos, está atentando contra la transición pacífica del poder que se ha dado desde 1792 en Estados Unidos. La verdad es que no tiene mucho sustento legal porque la décima enmienda de la Constitución de Estados Unidos pues le otorga el poder a los estados de definir y diseñar sus reglas electorales y los estados no han dicho que hay evidencia de fraude electoral. Y aparte es un poco irónico, Leonardo, porque en la elección del dos mil dieciséis Donald Trump ganó los estados de Pensilvania, Wisconsin y Michigan por un margen menor al uno por ciento, ganando los tres estados por tan solo setenta y siete mil votos. Y en ese entonces pues nunca dijo que hubo fraude electoral. Pero ahora como los números no lo favorecen, empieza a decir que hay fraude electoral cuando ya no le favorece pues la estrategia que que lo llevó al triunfo en el dos mil dieciséis. Es poco creíble porque un mes antes que ocurriera ya había dicho que venía el fraude, ¿no? Exactamente, porque sabía que ese era el pretexto. Ahora también debido a que más de cien millones de estadounidenses emitieron sus votos de manera anticipada, muchos de ellos por correo, y la tendencia de la votación por correo era que la mayoría de los demócratas optaron por mandar sus boletas por correo, mientras que la mayoría de los republicanos optaron por votar en persona antes o el día de la elección. Por eso, los estados que empezaron a contar los votos en persona primero, Leonardo, le dieron la tendencia inicial a Trump. Y ahora que están haciendo lo del conteo de los votos por correo, le dan la tendencia a a Joe Biden. Pero va a ser muy complicado porque la tarea monumental que va a tener el próximo presidente de Estados Unidos es unir a una a un país profundamente polarizado. Te pregunto, te pregunto ahí, Lila, está roto el jarrón o tiene solución? Se puede volver a pegar? Yo creo que se puede volver a pegar, pero va va a tener que ser pues una una tarea muy muy complicada porque van a tener que escuchar a la base electoral de Trump. Este el trumpismo va a seguir sin Trump, es decir, la base electoral que representa Trump es parte fundamental de Estados Unidos y se tiene que tomar en cuenta sus intereses y sus necesidades. Y me parece que aquí es donde van a tener que unir a a Estados Unidos, pero creo que el mensaje que trae Biden de unir y recuperar los valores y principios de Estados Unidos le puede hacer que que pueda pues triunfar en en esta tarea, aunque va a ser muy complicado, Leonardo. Última pregunta, tú eres politóloga. Hemos visto en los últimos años como los líderes populistas asumen que sus partidos se vuelven como partidos personales, no más que partidos con una vida propia, autónoma, que discuten sus temas, se convierten efectivamente en una, digamos, polea de transmisión de los líderes. El partido republicano se ha convertido en eso, es decir, en la voz de su amo, una especie de elemento de réplica de lo que dice el presidente o puede tener una relativa autonomía. Tú decías las entidades allá en los Estados Unidos, organizan las elecciones y cada uno de los partidos republicanos, no se pienso en el de Arizona, en todo lo demás, tienen pues una autonomía de pensamiento. ¿Tú cómo ves ese partido, Lela? Yo creo que Donald Trump tiene secuestrado al partido republicano y creo que también los republicanos tradicionales, estos políticos que forman parte del establishment, le han cedido y le han dado gusto a todas sus peticiones. Me parece que el politólogo Bebe lo dijo mejor que nadie. El poder carismático de un líder es el más débil y me parece que esto es lo que es Donald Trump ante el partido republicano, pero sí van a tener que redefinir qué son como partidos si es que no es reelecto el presidente Donald Trump y yo creo que ahí sí van a tener que hacer una tarea interna importante porque sin duda Donald Trump es el que representa la base electoral de ese partido y pues si mantienen su mayoría en el Senado, ahí van a tener que hacer una negociación fuerte con los demócratas, Leonardo. Todo un tema. Polila, muy agradecido por tu participación el día de hoy y felicidades por tu desempeño. Al contrario, Leonardo, muchas gracias por el espacio, un honor estar contigo. Gracias. Bueno, ahí la tiene, politóloga, miembro de Comexi, el día de hoy. Gracias. 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 Leonardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo a todo tu público. Qué gusto haberte escuchado hoy en la mañana. El gusto fue, créeme todo mío. Cuéntame, ¿cómo estás viendo la situación en los Estados Unidos? Tenemos un proceso electoral largo. Ayer al presidente lo bajaron, literalmente le bajaron el interruptor, cosa que ha generado una enorme polémica. ¿Cómo ves las cosas, Lida? ¿Cuál es tu apreciación? Mira, lo que estamos viendo en estos momentos, Leonardo, y se esperaba desde que inició esta jornada electoral el martes, que esto iba para largo, se requiere mucha paciencia, porque si bien es cierto que la noche del 3 de noviembre vimos una tendencia a favor de Donald Trump debido a que los votos en persona lo favorecieron el primer día, en los días posteriores se esperaba que el voto por correo empezara a darle una ventaja importante al candidato demócrata Joe Biden, que es lo que estamos en espera en estos momentos de los resultados finales en los estados de Nevada, Arizona, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte. Todo indica hasta el momento que Joe Biden va a ganar. Están todos en espera de que Pensilvania ya anuncie los resultados finales. Si gana ese estado Joe Biden, que representa 20 electores en el colegio electoral, y ahorita que tiene 253 asegurados, pues supera la cifra de 270, este número mágico para convertirse en presidente de Estados Unidos. Pero de otra manera también, si gana los estados de Nevada y Arizona, pues llega a los 270 de la misma manera. Entonces todos estamos en espera de que ya pues acaben de contar los votos, esto es de paciencia. Pero todo indica que va ganando Joe Biden y pues va a hablar esta noche a la nación, Leonardo. Va a hablar esta noche. Bueno, hemos visto que el presidente Trump ha tenido desfiguros, claramente está alterado desde el discurso de Arlington, el día de las votaciones, pero Joe Biden ha mantenido un temple extraordinario, ¿no? Es decir, no tiene información privilegiada o ya tiene efectivamente los datos en el bolsillo, pero ha mostrado un temple extraordinario que supongo tranquiliza un amplio sector de la opinión pública allí en los Estados Unidos, Lila. Así es, Leonardo. Y la verdad es que la estrategia electoral desde un inicio de campaña de Donald Trump, a mi parecer, fue que sabía que iba a perder el voto popular tal como ocurrió en la elección del dos mil dieciséis e implementó una estrategia electoral en donde normalizó la idea del fraude electoral a pesar de que todo indica que eso es casi imposible que se lleve a cabo en Estados Unidos. Pero para iniciar una guerra legal que estamos viendo desarrollarse en estos momentos con las demandas que ha presentado en distintos estados que están todavía por definir sus resultados. Pero aquí yo creo que se va a ver muy débil su estrategia legal, Leonardo, porque está tratando de replicar lo que ocurrió en el estado de Florida en la elección del dos mil. Pero en esta elección, Leonardo, la verdad es que son varios estados que le están dando la tendencia a Joe Biden y me parece que esa es la diferencia. La elección del dos mil va a ser muy difícil que gane una batalla legal cuando todos estos estados están favoreciendo a Joe Biden. Ahora sí es importante también subrayar que pues Donald Trump le está apostando ya como último recurso a la Corte Suprema con la mayoría conservadora. Pero me parece que todo indica que Joe Biden se va a convertir en el próximo presidente de Estados Unidos. Así se perfila. Pero te pregunto, si efectivamente se acogiera Trump a una estrategia legal diciendo, a ver, yo tengo dudas de que los votos en Pensilvania o en Nevada, donde tú me digas no fueron contados apropiadamente, no habría de manera simultánea, es más, no solo simultánea, previa, tú lo acabas de decir, un ánimo de desautorizar la credibilidad, la integridad del proceso electoral y por otro lado un despliegue mediático. Ayer lo bajaron efectivamente de varias cadenas de televisión y al mismo tiempo una estrategia política. Es decir, no solo Lila es la jurídica, es también la política y la mediática, ¿no? Una presión simultánea. Completamente, Leonardo. Y me parece que también Donald Trump se está desprestigiando, está poniendo a prueba el sistema electoral de Estados Unidos, está atentando contra la transición pacífica del poder que se ha dado desde 1792 en Estados Unidos. La verdad es que no tiene mucho sustento legal porque la décima enmienda de la Constitución de Estados Unidos pues le otorga el poder a los estados de definir y diseñar sus reglas electorales y los estados no han dicho que hay evidencia de fraude electoral. Y aparte es un poco irónico, Leonardo, porque en la elección del dos mil dieciséis, Donald Trump ganó los estados de Pensilvania, Wisconsin y Michigan por un margen menor al uno por ciento, ganando los tres estados por tan solo setenta y siete mil votos. Y en ese entonces pues nunca dijo que hubo fraude electoral. Pero ahora como los números no lo favorecen, empieza a decir que hay fraude electoral cuando ya no le favorece pues la estrategia que que lo llevó al triunfo en el dos mil dieciséis. Es poco creíble porque un mes antes que ocurriera ya había dicho que venía el fraude, ¿no? Exactamente, porque sabía que ese era el pretexto. Ahora también debido a que más de cien millones de estadounidenses emitieron sus votos de manera anticipada, muchos de ellos por correo, y la tendencia de la votación por correo era que la mayoría de los demócratas optaron por mandar sus boletas por correo, mientras que la mayoría de los republicanos optaron por votar en persona antes o el día de la elección. Por eso los estados que empezaron a contar los votos en persona primero, Leonardo, le dieron la tendencia inicial a Trump. Y ahora que están haciendo lo del conteo de los votos por correo, le dan la tendencia a Joe Biden. Pero va a ser muy complicado porque la tarea monumental que va a tener el próximo presidente de Estados Unidos es unir a un país profundamente polarizado. Te pregunto, te pregunto ahí Lila, ¿está roto el jarrón o tiene solución? ¿Se puede volver a pegar? Sí, yo creo que se puede volver a pegar, pero va a tener que ser una tarea muy complicada porque van a tener que escuchar a la base electoral de Trump. El trumpismo va a seguir sin Trump. Es decir, la base electoral que representa a Trump es parte fundamental de Estados Unidos y se tiene que tomar en cuenta sus intereses y sus necesidades. Y me parece que aquí es donde van a tener que unir a Estados Unidos. Pero creo que el mensaje que trae Biden de unir y recuperar los valores y principios de Estados Unidos le puede hacer que pueda triunfar en esta tarea, aunque va a ser muy complicado, Leonardo. Oye, última pregunta. Tú eres politóloga. Bueno, hemos visto en los últimos años como los líderes populistas asumen que sus partidos se vuelven como partidos personales, ¿no? Más que partidos con una vida propia, autónoma, que discuten sus temas, se convierten efectivamente en una, digamos, polea de transmisión de los líderes. El Partido Republicano se ha convertido en eso, es decir, en la voz de su amo, una especie de elemento de réplica de lo que dice el presidente, o puede tener una relativa autonomía. Tú decías, las entidades allá en los Estados Unidos organizan las elecciones y cada uno de los partidos republicanos, no se pienso en el de Arizona, en todo lo demás, tienen pues una autonomía de pensamiento. ¿Tú cómo ves ese partido, Lela? Yo creo que Donald Trump tiene secuestrado al Partido Republicano y creo que también los republicanos tradicionales, estos políticos que forman parte del establishment, le han cedido y le han dado gusto a todas sus peticiones. Me parece que el politólogo Bebe lo dijo mejor que nadie, el poder carismático de un líder es el más débil y me parece que esto es lo que es Donald Trump ante el Partido Republicano, pero sí van a tener que redefinir qué son como partidos si es que no es reelecto el presidente Donald Trump y yo creo que ahí sí van a tener que hacer una tarea interna importante porque sin duda Donald Trump es el que representa la base electoral de ese partido y pues si mantienen su mayoría en el Senado ahí van a tener que hacer una negociación fuerte con los demócratas, Leonardo. Todo un tema. Polila, muy agradecido por tu participación el día de hoy y felicidades por tu desempeño. Al contrario, Leonardo. Muchas gracias por el espacio. Un honor estar contigo. Gracias. Bueno, ahí la tiene politóloga, miembro de COMEXI. El día de hoy...